El torneo Interescuelas del barrio Prado de Bello es una realidad. Ayer en la unidad deportiva Tulio Ospina se hizo entrega de la implementación deportiva para el certamen que contó con el apoyo de la Administración Municipal, Indeportes Antioquia y la empresa privada. En este torneo se inscribieron 24 escuelas, a cada escuela se le está dando 22 uniformes y un balón. En los uniformes constan de dos uniformes de arqueo y 20 de campo, un balón de dotación de la empresa Golti que es patrocinadora del certamen. Es un niño nacido del 1 de enero del 98, son niños de 15 y 16 años los que se van a beneficiar con este proceso. La Secretaría de Deportes y Recreación le apuesta a este torneo a través de su programa de deporte competitivo. Venimos trabajando entonces con el apoyo de los clubes. Nuestro alcalde entonces entregó a todo este torneo e iniciativa barrial más de 20 millones de pesos en implementación deportiva, en todo el tema de la logística de esta iniciativa deportiva y así mismo todo el acompañamiento desde la Secretaría de Deporte para que esta iniciativa tuviera un logro importante y un éxito en el municipio de Bello. A través de la Asamblea Departamental también se gestionaron recursos para hacer realidad este torneo que integra a las escuelas deportivas de todo el municipio. Nosotros hemos venido acompañando este torneo entre escuelas Barrio Prado desde hace aproximadamente 10 años. Nosotros somos unos convencidos de la importancia del deporte, no solo del deporte de alta competencia, del deporte competitivo, sino también del deporte social comunitario. Estamos convencidos de que es a través del deporte como efectivamente podemos lograr mejores niveles de convivencia. Con este certamen la Corporación Mi Gente continúa haciendo alianzas público-privadas enfocadas a fortalecer el deporte, la convivencia y la salud de los vellanitas. Esto es uno de los 16 eventos del proyecto que este año va a cobijar la Corporación Mi Gente en nuestro municipio. Después de este evento viene el torneo de Interescuelas 2001-2001. También viene la inauguración del torneo del barrio Mesa, del barrio Pérez, arriba el torneo del supermercado óptimo y la copa del comercio de banquitas de Prado. O sea que fuera de esta actividad, más o menos en 30 días estaremos arrancando con cuatro certamenes deportivos en diferentes barrios de nuestro municipio. Gracias por ver el video.